Recién lo decíamos en el debate, esto no es un cambio de reglas, esto no es un atajo o es una trampa, como algunos pretendieron hacer creer, tanto en los medios como en el recinto. Claramente lo que esto es, es una recepción normativa de distintas cuestiones que se vienen sucediendo en el campo de la realidad, en el campo de los hechos. Y hagamos una pequeña enumeración. La fecha de elecciones. Desde el año 1988 a esta parte, solamente una vez coincidieron las elecciones nacionales con las provinciales, en el año 1995. Es decir, los usos y costumbres hacen que para Rionero lo mejor sea que se voten de manera diferenciada en otra fecha que con Nación, porque si no, las cuestiones nacionales invaden nuestros hogares a través de los medios de comunicación y la cuestión renegrina se desdibuja, se destine con cuestiones nacionales que a veces poco tienen que ver con Rionero. La cuestión de la afiliación a partir de los 16 años, bueno, nos parece que esto hace a fomentar conciencia cívica, a permitir la participación de los jóvenes. Y aparte, como a nivel nacional se los invita a votar en las elecciones nacionales, me parece que es importante esa recepción. Por otro lado, el tema de las listas de adhesión. Bueno, se han utilizado en distintas elecciones nacionales, también en elecciones municipales. De hecho, las listas colectoras fueron habilitadas por un decreto de Cristina Kirchner y las listas de adhesión fueron habilitadas por un decreto de Mauricio Macri. Está en el campo de la realidad, lo hemos normativizado. Lo mismo con los sitios web de las distintas agrupaciones políticas. Nos parece saludable que cada agrupación política tenga su sitio web donde el vecino, el afiliado, el simpatizante pueda bucear en ese sitio web para ver la vida interna del partido político. Bueno, en definitiva, no estamos innovando, no estamos cambiando las reglas, sino que le estamos dando una habilitación o una recepción normativa a algo que en el campo de la realidad, en el campo de los hechos, ya venía sucediendo. Gracias. 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 Gracias.